La Secretaría de Gobernación publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el que se hacen oficiales una serie de modificaciones a este documento. Uno de estos cambios es que ahora el documento traerá una leyenda que dice CURP certificada, verificada con el registro civil. Esta leyenda que tendrá ahora la CURP significa que tu clave está vinculada a un acta de nacimiento que se encuentra registrada en la base de datos nacional del registro civil. El decreto también señala que se incorporará de forma progresiva y programática la fotografía del titular de la CURP, sin embargo esto se realizará conforme lo determina la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad. De este modo, la CURP ahora mostrará tu clave, nombre completo, entidad donde fuiste registrado, un código de barras con los datos del documento comprobatorio y un código QR para dispositivos móviles. La CURP también anunció que por primera vez se otorgará una CURP temporal a las personas mexicanas que sean repatriadas al país y que no cuenten con acta de nacimiento. Este tendrá una fotografía del solicitante y validez de un año. También, a partir de ahora, existirá una CURP para personas extranjeras que se encuentren en México y que hayan acreditado haber iniciado los procedimientos para permanecer en el territorio nacional, en la condición de estancia regular que determine la autoridad migratoria correspondiente. correspondiente. Deberás ingresar a la página govmx-curp-barra, donde te pela que ingreses tu clave de CURP. En caso de que no la recuerdes o no la tengas a la mano, entonces ingresa tus datos. Nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad. Una vez que ingreses, podrás ver todos tus datos y la opción que dice descargar. Para verificar que este documento esté certificado, deberás revisar que tenga la leyenda verificada con el registro civil en la parte inferior derecha. Así que si aún tu CURP no tiene esta leyenda deberás actualizarla, de lo contrario en trámites donde soliciten la CURP ya no será válida si no está verificada.